No, no Vaya, la firmena la va a besuquear el chupamecito Te va a besuquear el chupamecito Ya lo quieres, no Vamos, me voy a parar para ver Yo te va a besuquear, yo te va a besuquear Ya la va a besuquear, ya la va a besuquear Me la dejaron bailando solo No, 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 no No, 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 no Que bueno te ponemos Jorge siempre le doy milagre Jorge siempre le doy milagre ¿Por qué me hablaste? Aquí dice nacer de nuevo Jorge siempre le doy milagre Pregúntale a Aníbal Si él iba a bailar allí a los padrinos Saludos Ahí había un local que llamaba a los padrinos ¿Iba a Aníbal a bailar allí? No sé A ver A ver, ya le vamos a preguntar ¿De las niñas son? Es la hija de ella Ah, la hija de ella De ella De vera ¿Todos estás? Ahorita no No, 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 no Ah, dice Tienes razón Jorge, tenemos que vivir felices Con la máscara Que nos dieron y niña Sabido Ni modo Mi amor Ay, esa niña Dima, Mendoza Estamos teniendo el diario Digo de Jer巧 learnta No felicito Vuelve de San Martín Sanlvador Silla del Anque Bendiciones, gracias Mirna Mendoza, saludito hasta San Martín, que toque la té de canela, dice R. Mendoza, que bello como baila Aníbal, felicidades, un saludo, un abrazo de parte de toda la tripulación de Avianca, dice Alexandra Ángel. Vaya, por fin, ya tenía tiempo ya, ya tenía como tres meses de no besuquear a nadie, hasta ahorita le cayó algo. Se le cumplió este pobecito por si un día ya amarró, dice, se trabajaron solo ya. Caridad Juan Juárez, hola Caridad Juan Juárez. Ah, muchachos, con los likes, por favor, dice... Ah, Diego, ahí cierra el padrino y el tabanés... ¡Gracias! ¡Gracias!